Este chico es mío Este chico es mío Este chico es mío Mío nada más Este chico es mío Mío, mío, mío Este chico es mío Mío nada más ¡Qué sabor! Y que nadie me lo mire Tema, sonora, tropicana Hasta las seis de la mañana ¡Eso! ¡Eso! Ese chico es mío Mío, mío, mío Este chico es mío Mío nada más Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío nada más Mío, 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 mío Ese chico es mío, 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 ese chico es mío, mío nada más. El abrazo, el abrazo para toda la gente que está acompañando.